Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Luego de haberse pospuesto por tres ocasiones la fecha de sentencia de Pablo Lyle por homicidio involuntario, se da a conocer que habrá una nueva audiencia para el actor, pero esta vez para decidir si se anula o no el juicio donde fue declarado culpable. Por lo que pasó de una sentencia segura de cárcel por varios años, ahora tener una gran posibilidad de salir declarado culpable, pero libre, según lo expresado por un fiscal. Se reveló que la próxima cita en el juzgado será el 12 de diciembre, donde se espera que la juez haya aceptado la petición de la defensa de anular el juicio, donde se le encontró culpable a Pablo Lyle. La jueza le ha hecho muchas preguntas al fiscal. Una de ellas fue que si se hubiese tenido en cuenta la evidencia del pánico que empezaron a sentir los niños, si eso hubiera podido cambiar los cargos de Pablo, a lo que el fiscal respondió que sí, que eso hubiera sido un factor clave a la hora de cambiar el cargo y tal vez hasta la sentencia del culpable. Ante este nuevo panorama, si bien Pablo tendría que seguir en la cárcel varios meses más mientras se aporta nuevas pruebas y se da un nuevo juicio, todo parecería apuntar a que si bien lo más probable es que sea declarado nuevamente culpable, podría quedar en libertad condicional, lo que sería una victoria para el actor en este difícil caso.